Hablando de niños, el creador de personajes infantiles como Petete ha fallecido en Argentina. Manuel García Ferré nació en Almería y emigró a Sudamérica, donde era considerado el Walt Disney argentino. Su pérdida ha causado una gran conmoción en ese país, donde generaciones de niños crecieron con sus dibujos animados. Muchos niños españoles de la generación de los 70 recuerdan el libro gordo de Petete y sus sabios consejos culturales. Su creador fue Manuel García Ferré, nacido en Almería. Emigró con su familia argentina con 17 años tras la guerra civil. Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en su país de adopción y en toda Latinoamérica. En su última entrevista en la televisión argentina destacaba la importancia del artista en la animación digital. Pero básicamente a la computadora hay que alimentarla y siempre está a la mano del dibujante que planta las secuencias, los rasgos fundamentales. García Ferré creó la primera película de animación argentina y numerosos...